Muy buenas a todos, soy Alvin y aquí os traigo una nueva noticia Bien, bueno, noticia referente al canal en el cual, pues como estáis viendo en la imagen He vuelto a ser elegido por Sony para probar la beta de la actualización de Playstation La 3.00, en la cual, pues, incluye muchas novedades Incluida la de poder hacer directos desde la consola de Playstation 4 Vía Youtube, es decir, pues, desde nuestra Playstation 4 Poder hacer directos sin movernos al ordenador Y sin necesitar capturador a poder hacer directos desde allí Y linkando o relacionando nuestra cuenta de Youtube a ello Pues bien, hace poco salió una lista, como la lista que salió del Street Fighter En el cual, pues, rellenabas tú el eslogan Es decir, digo, el formulario, digo el eslogan Y en el cual entrabas en la lista para poder estar, pues, si eres elegido o no Pues bien, he vuelto a ser elegido otra vez Vamos, esto es cosa del destino, vamos No sé, debe de tener más suerte que un chino Porque me tocó para probar la beta del Street Fighter V Que de beta probé poco Porque tampoco es que... Bueno, sí, la probé Y por otro lado, pues, en esta Aún así, pero como estoy viendo en la imagen El modo de obtener el código es que no te le manda Es decir, sino que tienes que buscar a un amigo Agregarle y después de agregarle tienes que ir a un sitio En el cual, pues, te da el código Pues bien, todavía no está disponible Porque el GoToPSN Beta, donde tienes que conseguir el código No está disponible Creo que estará disponible dentro de unos días O, para ejemplo, mañana O pasado mañana En el cual, pues, a lo mejor está ya listo para poder obtenerle Pero, como ya tengo la capturadora del gato Antes tengo que solucionar el problema del lagueo Pues, poder traeros un streaming De cómo será esta versión 3.0 Y, como se verá Así que, nada más Aquí llega todo Un saludo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!